¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien y muy contenta porque aunque ya pasó hace una semana y ya lo dijo Sandy, ya lo dijo Durán, ya lo dijo todo el mundo ya nos quejamos de que se robaron la lab y la cámara del Durán yo no les había dicho que me dio mucho gusto verlos a todos en el meetup de la semana pasada en la Ciudad de México. Y a las 8 personas que me reconocieron, quiero agradecerles y decirles que son los primeros desconocidos que tienen una foto mía en su celular o eso espero. Entonces nada, muchas gracias a todos por haber ido. Recuerden que si quieren comprar la playa del evento todavía pueden hacerlo y está en la tienda de Wefere. Pero ya, vamos con las noticias. Para empezar tenemos que salió el tráiler de The Witcher esta serie de 8 capítulos basada en el videojuego que igual se llama The Witcher, saldrá en Netflix el 20 de diciembre. Entonces mientras están preparando la cena de Navidad, los romeritos comprando los regalos de sus primos y sus abuelos, comprando todos los regalos pueden aprovechar para verla. Solo recuerden no hacerlo con sus abuelos porque anunciaron que va a estar un poco cusca, entonces podría ser incómodo. Pero, ¿cómo no va a estarlo? Si tiene a Henry Cavill protagonizando a A Girl de Rivia. Este héroe poco comprendido y un poco odiado, aunque realmente está haciendo un trabajo por todos. En el tráiler se muestra como la sociedad es un poco hostil con él y ya no lo merece. Entonces podemos todos sentarnos el 20 de diciembre a disfrutar de The Witcher y a Henry Cavill. La segunda noticia es que anunciaron un sneak peek de Outlast. Este videojuego de terror, muy ad hoc con el día de hoy y esta temporada, anunció una foto en la que no da mucha información. Solamente se ven dos manitas así y una placa. Y dice como, esperen noticias pronto. Entonces no sabemos qué tipo de noticias. Tal vez es un DLC, tal vez es un juego nuevo. No lo sabemos. O probablemente puede ser un juego de móviles y arruinar la sorpresa. No lo sabemos. Pero en lo que dan más noticias pueden jugar Outlast 2. Ahora vamos con el rumor de que va a salir Dead Island 2. Después de como 9 años de que salió la primera edición y muchos anuncios en los que han dicho, ya va a salir la segunda. La van a hacer ellos. Ah no, olvídenlo. La van a hacer ellos. La última vez que cambiaron de desarrolladora fue en 2016. Y desde ese entonces no habíamos tenido noticias sobre Dead Island 2. Pero hace poco anunciaron que cambiaron de nuevo de desarrolladora. Pero que ahora sí, ahora sí, ahora sí va a salir en el 2020. Pero a finales. Y eso es un rumor de Reddit. Ojalá sea verdad. Si no, nos quedaremos otros 9 años esperando que este juego de mundo abierto salga. Lo más posible es que salga para PC4, Xbox One. Pero también puede que salga, si ya es para el 2020, tal vez para Xbox Scarlet o PC5. Ahora, tenemos el nuevo juego que estará en el PlayStation Plus de este mes. O sea, noviembre. Acaban de anunciar que Nioh, este juego muy parecido a Dark Souls, igual de difícil, igual de temática de cultura y folclore japonés, estará incluido en este mes. Este RPG solo se los recomiendo si tienen mucha paciencia y mucha destreza y si no, tolerancia a la frustración. Porque realmente está difícil. Yo recuerdo cuando Duran estaba jugando a Dark Souls y se emputaba todo el tiempo. Entonces, si quieren jugarlo, se los recomiendo. Realmente se van a divertir mucho. Si les gusta la cultura japonesa, en verdad, juéguenlo. Pero sepan que se van a frustrar. Y otro juego que llegó para noviembre es Outlast 2. Entonces, en lo que nos anuncian cuál es el anuncio de Outlast, pueden jugar Outlast 2. Ahora tenemos una duda que todos los dueños de 3DS tienen. ¿Qué es lo que va a pasar con las consolas? Nintendo ha dicho que no va a dejar de apoyarlos, que van a seguir sacando juegos. Sí, cómo no. O sea, la verdad es que desde hace meses no han sacado ningún juego grande para 3DS. Porque lo que están haciendo es reemplazar todas esas consolas por el nuevo Nintendo Switch Lite. Entonces, más bien lo que están haciendo es pasar los juegos que eran en 3DS a Switch. Por ejemplo, Yo-Kai Watch, que estaba en el Nintendo 3DS, ahora llegó a Switch como Yo-Kai Watch 4. Entonces, eso de que realmente no van a dejar de apoyar el 3DS es mentira. Si tú lo tienes, te recomendaría que te compres un Switch. Porque pronto te vas a quedar sin juegos nuevos. Ya salió la lista de los juegos más vendidos por Switch. Y está impresionante porque de estos juegos, los 10 más vendidos son 5 que son de Mario y 5 de otras cosas. El número 1 es Mario Kart 8 porque es el juego más divertido. No le tienes que explicar a nadie cómo jugarlo. Solo es como, toma, juégalo. Lo pueden jugar con amigos, con familia, con quien sea. El segundo es el Super Smash Brothers. Porque es uno de los juegos favoritos de todas las personas. Y de ahí va otro de Mario. Después Zelda, otro de Mario. Después Pokémon, otro de Mario. Splatoon, otro de Mario. Entonces, al final la lista quedó 5-5. Bastante empatados. Y pues aquí podemos ver al plomer italiano que se volvió ricachón y ahora tiene el monopolio de los 10 juegos más vendidos en Switch. Ahora, si a ustedes les gusta Apex, tenemos buenas noticias. Porque el director de Electronic Arts anunció que para el 2021 ya estará Apex en las consolas nuevas. O sea, Xbox Scarlet y PS5. Recordemos que ahorita está para PC4, para Xbox One y para computadora. Pero ya está confirmado que el 2021, o sea, todavía falta un año y un poquito. Ya lo van a poder jugar en las nuevas consolas. Además, se rumora, pero esto sí es rumor, que va a salir para Switch y para móvil. O sea, que ya no vas a necesitar una consola para poder utilizarlo. Si eres el pobre de tus amigos o el niño al que sus papás no les compran consolas y solo libros como a mí. Podrías jugarlo desde tu celular y no ser rechazado de tus amigos. Mientras tanto, puedes disfrutar el nuevo mapa y el evento especial que está por Halloween. Ahora tenemos noticias más claras sobre el nuevo peleador de Smash, Terry Bogart. Este ícono de los videojuegos de lucha ya sabíamos que iba a estar en Smash. Pero ahora sabemos que llegará a principios de noviembre. Entonces, muy pronto van a poder jugar con él. Se unirá al Fighter's Pass junto a Joker de Persona. Héroe de Dragon Quest. ¿Kajutan Bansut? ¿Cómo se llaman? Baño Casu. Baño Casu de... Baño Casu. ¿Cómo se llame? Y ahora él. O ya Litsa no sabemos, tal vez hacen un cambio raro. Ahora sabemos que la PS4 es la segunda consola más vendida en el mundo. Y esto pone a PlayStation como dueño de otro monopolio. Así como Mario Bros. Porque como sabemos, la consola más vendida en toda la historia es la PS2. Después está esta que acaban de anunciar que ya pasó. Y entonces la PS4 está en el número 2 de consolas caseras más vendidas. Y el número 3 lo tiene la PS1. Entonces 1, 2 y 3 los tiene PlayStation. Son los reyes. Después 4 lo tiene Wii. Y 5 otra vez lo tiene PlayStation. No sé si son unos genios, si son unos atascados. No lo sé. Lo que sí sé es que son unos ganadores. Porque de las 5 consolas más vendidas en todo el mundo, 4 son de PlayStation. Pero aquí es importante mencionar que no se están contando las consolas portátiles. Son solamente las caseras. ¿Ok? Ustedes pongan en los comentarios que tienen Play o Xbox. Y para terminar les voy a decir que ya resolvieron los bugs y problemas que estaba teniendo Fortnite. Como sabemos todos, ya empezó la segunda temporada. Aunque nosotros solamente prendemos la computadora o nuestra consola o nuestro celular y jugamos. No nos damos cuenta de todo el trabajo que hay atrás y todas las personas que hay atrás. Matándose para que nosotros podamos viciarnos un poquito. Entonces la gente estaba muy molesta. Porque al destruir cosas no caían los loots o los cofres. También había problemas en los que caías en una zona en específico y literal te morías así. ¡Pum! Desaparecías. Y la gente se empezó a molestar. Lo bueno es que Epic Games son chingones. Y dijeron, ok, no se preocupen, ahorita lo resolvemos. Entonces luego luego se pusieron a trabajar en eso. Porque es normal, si es un juego nuevo, si es una temporada nueva, va a tener problemas. El chiste es que las desarrolladoras como Epic Games se pongan las pilas y empiecen a resolver todos esos problemitas. Entonces ahora no se tienen que preocupar por esforzarse mucho en destruir algo. Y al final ni siquiera tener su recompensa. Porque ya lo resolvieron. Y ahora van a caer muchos loots del cielo. Y ya. Ahora vamos con las preguntas. La primera pregunta es de GeoHobel7. Y dice... Hola, Wefere Juegos. Soy un fan tuyo. Piñeme. No. Piñeme. No sé. Preguntaba que si ya tienen la idea del Play 5. ¿Ese quiere decir que Xbox sacará una consola nueva? Pues sí, va a sacarle a Xbox Scarlet. Y saldrá en el 2020. No tuve que preguntarle nada a nadie para saberlo. Ya estoy aprendiendo. La siguiente pregunta es de Cardena Sobet. Y dice... Hola, ¿crees que en el próximo video me puedas enviar una felicitación por mi cumpleaños? Te lo agradecería muchísimo. No inventes. Eso te lo puse en agosto. ¿Neta? Sí. Ok, pero ya la va a tener. Ok. Te lo agarré yo. Sí. Cardena Sobet. Lamento haber visto tu mensaje hasta ahorita. Pero neta lo hago al azar. Para que sea todo muy, muy, muy... Pues legal y justo. Pero en esta vez la justicia falló. Pero felicidades para ti. Espero que te hayas pasado muy bien y te hayas divertido muchísimo. Y sí, te voy a mandar. Aquí está tu saludo. No te preocupes. Ya, felicidades. Perdóname. Felicidades. Bye. Bueno, feliz cumpleaños. Y la última es de David González. ¿Qué dicen? Hola, Rey Enchufe. ¿Cuál juego de Pokémon me recomiendas? ¿El espada o el escudo? ¿Los dos? Sí, los dos. Bye. No, o sea, no sé. No han revelado muchas cosas. Eso me tiene muy enojado. No han revelado muchas diferencias. Yo voy a escoger el espada porque me recuerda a un boss de Dark Soul. Si quieres el escudo. Yo neta voy a jugar los dos porque van a ser diferentes. Así que los dos. Los dos. Y eso fue todo. Muchas gracias por ver el video de hoy. Me preocupé porque tal vez se sienten frustrados porque le mandan las preguntas a Durán. Y pues yo no soy Durán. Entonces a veces las contesta él conmigo. O a veces solo las contesto yo. Entonces, si quieren una pregunta que responda específicamente yo. Pueden mandarla a mi Instagram. Que es Maura Benítez, creo. Y pues ya, las contestaré en el video de la semana que me toque. Otra vez, muchas gracias por ver el video. Son increíbles. Wow, qué padre. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!